¿Por qué las personas despiertas y evolucionadas espiritualmente son perseguidas, odiadas y despreciadas? Hoy veremos ocho razones por las cuales una persona que despertó a conciencia es perseguida, ultrajada y odiada por este sistema y por quienes aún permanecen dormidos. ¿Qué buscador de la verdad no recuerda estas palabras atribuidas al Maestro Jesús? Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fueran del mundo, el mundo los amaría, pero ustedes no son del mundo, por eso el mundo los aborrece. Bienaventurados cuando los injurien, los persigan y digan contra vosotros toda clase de mentira. Somos el Proyecto Avatar. Bienvenidos a nuestro canal. Si eres una persona enfocada en la liberación de su espíritu y has comenzado tu despertar espiritual, debes ser consciente que serás aborrecido por todos aquellos que aún se encuentran dormidos, debido a que aquellos que han despertado espiritualmente son personas que se han salido del control del sistema opresor de este mundo, y debido al conocimiento adquirido y la manera de llevar la vida, no son fáciles de manipular. Así pues, una persona que está en proceso de espiritualizar su alma y su cuerpo con el objetivo de vencer el sistema demiórgico para salir de la opresión y control de este sistema, es aquella que conoce su procedencia, sabe por qué está aquí y qué es lo que debe hacer para lograr la gran meta. Este tipo de personas conocen sus derechos y no están dispuestos a renunciar o negociar aquello que les pertenece y les ha costado mucho alcanzar, hablando en términos espirituales y de conciencia. Estos son los emancipados que han aprendido a ser felices en medio de las injusticias de este mundo lleno de odio y esta es la razón por la cual son odiados por la gente común que aún permanecen dormidos. Este es un sistema intrigante porque nos conduce a cuestionar lo convencional y a continuar sin desmayar. Esa verdad que nos ha sido ocultada y esta es la valentía de aquellos que como ustedes se atreven a trascender los límites impuestos por este sistema demiórico, aventurándose a explorar dimensiones más allá de lo visible y palpable, pues ustedes poseen una visión privilegiada y una determinación incansable, por lo cual estamos listos para develar los misterios ocultos y más profundos de la existencia. ¿Por qué somos a menudo mal interpretados? ¿Cómo enfrentamos la resistencia de aquellos que prefieren aferrarse a esta cárcel llamada mundo? Veamos las ocho posibles razones por las cuales somos despreciados por quienes permanecen inconscientes y atrapados en este sistema. Esperamos que, ante cada uno de ustedes, se abra un panorama revelador y consolador. Un panorama que desafíe las creencias limitantes y nos conduzca a reflexionar sobre nuestra propia existencia. Número 1 La primera razón por la que una persona despierta es perseguida y odiada es porque es muy difícil de ser manipulada. Alguien despierto ha alcanzado a expandir su conciencia y ha logrado una comprensión más profunda de sí mismo y del mundo que lo rodea. Es por esto que, cuando el sistema o las personas que tienen el control intentan manipularnos, somos resistentes a tal manipulación y esto incomoda a aquellos que aún están permaneciendo dormidos. Una de las características de un despierto espiritualmente es que posee mucha fortaleza interior y esta fortaleza se debe a su conexión con su verdadero ser y su capacidad para trascender las limitaciones del ego. De esta manera, su resistencia a ser manipulado cada vez es más fuerte y arraigada y por tal motivo, esto dificulta en cierta manera establecer lazos profundos o relaciones estables con personas comunes que aún permanecen inconscientes, pues su presencia es una amenaza para ellos. Número 2. La segunda razón se desprende de la anterior, pues una persona despierta es feliz estando sola, siendo este el resultado de haber comprendido cómo funciona el sistema y cómo piensan las personas ciegas que muy poco pueden aportar a su felicidad. Alguien despierto no necesita de lo exterior para ser feliz. Él o ella se está conociendo cada día y se enseñorea desde el espíritu, que es donde proviene la verdadera felicidad, la cual comparte con quienes pueden recibirla. Quien ha despertado no necesita mostrar a otros lo que vale. Él sabe quién es y cuáles son sus riquezas más preciadas. Él o ella no tiene miedo a lo desconocido y en el buen sentido de la palabra es una persona atrevida, por lo cual continúa explorando sin temor alguno. Los despiertos espirituales tienen otra característica y es que asimilan con facilidad las verdades por crudas que éstas parezcan y asimilan con valentía los golpes de la vida, como por ejemplo las traiciones, dándole adecuado manejo a sus propias emociones. Como buscador de la verdad eres una persona que amorosamente no permites a los egocéntricos y narcisistas que interrumpan tu vida. Sabes interiormente que eres amor y que ésta es la mayor fuerza que posees para vencer el mal y cada obstáculo. Y esto es porque la mayoría de la gente común aborrece a un buscador espiritual debido a que ellos carecen de lo que tú eres y tienes. La tercera razón por la que alguien espiritualmente despierto es odiado por el sistema y las personas comunes es porque quienes están controlados por los poderes de este mundo saben que los buscadores de la liberación espiritual son personas que transmutan el dolor más rápidamente que los demás y no le temen, pues ya han sido trabajados desde su interior cuando superaron su propio infierno y saben cómo transformar cada una de sus heridas en sabiduría de vida. Así, disfrutan la vida con sencillez y corazón agradecido por lo que cada día están descubriendo. Ellos son odiados porque han superado las barreras limitantes del ego y están enfocados en la iluminación. Número 4 La cuarta razón por la cual un despierto espiritual es aborrecido y perseguido por los dormidos es porque su búsqueda de la verdad perturba a los inconscientes. La expansión de la conciencia es algo que desafía directamente y sin agresividad todas las estructuras de poder. Estas que han sido establecidas por el demiurgo y por eso aquellos que se benefician con los controles impuestos por el sistema se sienten amenazados por quienes han despertado a una comprensión más profunda de lo que es la ilusión versus lo que es la realidad. Para ellos, los despiertos representan una amenaza de sus estructuras, los que pretenden perpetuar el control. Cuando un despierto llega a la comprensión de la verdadera realidad, se libera de las limitaciones impuestas y no se someten tan fácilmente como los borregos a los intentos de dominación. Número 5 La quinta razón es porque los despiertos cada día adquieren una visión más compasiva de la vida y así reconocen la interconexión que hay entre todos los seres vivos teniendo claro la importancia de vivir en armonía en todo el universo contrario a aquellos que solo buscan un beneficio personal. Aun así, cuando irradiamos nuestra luz y compartimos nuestras perspectivas de manera pacífica y amorosa podemos indirectamente abrir las puertas de la transformación y de el despertar de otras personas. Buscar la verdad y expandir nuestras conciencias es un desafío para los controladores pero el espíritu es sabio para inspirar a otros a despertar y transformar este mundo en un lugar más consciente y armonioso. Número 6 La sexta razón por la cual el sistema demiúrgico persigue a los despiertos espirituales tiene su raíz en los conflictos mentales internos de los dormidos. Por eso, cuando buscamos la comprensión, a menudo enfrentamos el desafío de ser malentendidos y odiados por los dormidos. Una de las principales razones radica en el conflicto mental que se origina cuando presentamos ideas que son opuestas a sus creencias ya enseñadas y enraizadas por generaciones. Más en la medida que la verdad se va aclarando cada vez más entre nosotros, éstas desafían esas creencias, generando así una disonancia cognitiva y un conflicto interno en aquellos que se aferran a un sistema de creencias ya establecidos. Número 7 Otra de las razones por las cuales los conscientes son despreciados es la resistencia del ego que se manifiesta en aquellos que aún están atrapados en la ilusión del egocentrismo. El ego, siendo un constructor psicológico, representa nuestra identidad individual separada del todo y está arraigado en el miedo, en la necesidad de controlar y en la sensación de querer ser superiores. De esta manera, comprendemos que identificarnos con el ego nos mantiene atrapados en una visión limitada de la realidad donde la separación y la competencia son las que reinan. Por su parte, aquellos que han despertado han trascendido en cierta medida la ilusión del ego y han despertado a una comprensión más profunda de la unidad de todas las cosas. Han comprendido que somos seres que estamos interconectados formando parte de un todo más grande. Número 8 La última razón y en nuestra opinión una de las más fuertes y arraigadas en los que no han despertado es el miedo a lo desconocido. La gran mayoría prefiere mantenerse en la comodidad con sus creencias ya programadas en su subconsciente, mas las personas despiertas se atreven a desafiar esa comodidad propia cuestionando sus estructuras y creencias arraigadas. Nuestra intención es cuestionar los fundamentos de la vida y desafiar así las reglas del sistema, por lo que eso genera cierta incomodidad en las demás personas. Nuestra búsqueda y cuestionamiento es casi seguro que traerá efectos secundarios como por ejemplo generar temor en aquellos que se aferran a una visión limitada. Y aquí podrías tener confrontaciones incluso con amistades de años o con familiares que pueden llevar a contradicciones por la manera diferente de ver la vida y muchas veces terminan odiándonos. Pero hay que perseverar, pues si en un principio podemos generar miedos o incomodidades, este proceso de confrontación con lo desconocido puede ser el catalizador para su crecimiento personal y espiritual. Por eso no hay que alejarnos totalmente de ellos, hay que contribuir con las personas dormidas aunque con esto seamos perseguidos, odiados o rechazados. Si el contenido de este video fue útil para ti, suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos el próximo video.